Bueno, acaba de terminar el partido de la semifinal de vuelta de Madrid contra Manchester City, acaba de ganar el Madrid por 3 a 1, ahí queda la duda, que al menos para mí sí es duda, pero para los del Fockeport no. Si el tercero, el que convirtió Benzema, fue penal sí o no. ¿De que le va por atrás? Sí, le va por atrás, pero de que se dejó caer Benzema, ese es un interrogatorio para mí. Déjenme sus comentarios, opinen y me dicen qué piensan. Si fue justo ganador o no el Madrid, también queda para mí en cuestionamiento. Para los periodistas del Fockeport, por lo que escuché, no quedaron con dudas, pero yo sí. Y eso. Bueno, veo que el Manchester City igual muchas veces, no sé, como que siempre arrugan en estos tipos de instancias. Y eso. Ahora se viene una Finlandia, Liverpool contra el Real Madrid, que sin duda alguna va a ser emocionante. Al igual que estos partidos y lo bonito que tiene el fútbol o no. Porque aunque te gusten algunos resultados que no te gusten otros, el fútbol sigue siendo maravilloso y emocionante. Creo que en eso coincidimos todos los futboleros. Déjenme sus comentarios y qué opinan si fue penal o no.